Y ahora el tiempo. Parece que va a continuar abriendo tormentas torrenciales durante la semana que viene. Vaya por Dios. Nos van a joder los fuegos artificiales. Si os dirigéis... Si vais a salir, prepararos para cambios repentinos en el tiempo, en el clima. Vaya por Dios. La última vez. Que nos centramos muchísimo, que dijeron que se acercaba mal tiempo en la televisión. Nos tiramos una semana durmiendo. En el Persona 3, pero vamos. El... Las previsiones del tiempo han sido terribles últimamente. Quiero decir, no... No habían dicho nada sobre la lluvia hoy. Ah, que está lloviendo ahora mismo. Acabamos de hacer... Me mandan mensajes al móvil. Digo, acabamos de hacer exámenes. A lo mejor no me van a dejar hacer nada, pero... Porque estamos cansados o algo, pero no. Tenemos dos... Tengo que ir a vender cosas. Tengo que ir a vender cosas importantes. Pero... Kawakami. Quiere... Foyisque. Digo... Limpiar la habitación o a saber lo que hagamos ahí. Tengo un objeto especial en el menú solamente para ti hoy, maestro. Limpiaré el doble de lo su... Limpiaré con el doble de fuerza o con el doble de potencia que normalmente... Nunca limpias nada. El doble de nada es nada. Doble de potencia, pero al precio fijo de 5.000 yenes. Me vas a solicitar, ¿verdad? Ya veremos. Tengo persona suya, lo cual es bueno. Kawakami. Y... Este tío dice... Otra petición. Me gustaría hacer otra petición sobre lo que... He estado haciendo. ¿Tienes tiempo hoy? No. Entiendo que estés realmente ocupado. Pero he estado preparando un montón de cosas también. Creo que sería realmente de ayuda para ti. ¿Qué piensas? ¿Quieres oír más? Luego te digo. Kawakami y Mishima son opciones. Y hoy podemos salir, que pensaba que no podría salir. Y Mishima deja de estar en un sitio que me cuesta dinero ir hacia ti. Y ya está. Son Kawakami y Mishima. Fin. Kawakami sacas coporro. Y es hora de la lotería del mamut de oro. Del mamut de verano. Yo sigo pensando en el oro. Obsesión. El premio este año... Son unos increíbles. 800 millones de yenes. Ni siquiera ganó la lotería esta del palo. Puedes ganar con solamente un ticket. Los tickets están a la venta hasta el 31 de julio. ¿Dónde? Cierto. Nunca ganarías. Nunca ganarás si no compras un ticket ya. Pero llevo comprando tickets cada vez que me acuerdo y nunca gano nada. 100 yenes. Pero vamos, nunca gano nada. ¿Quieres probar a comprar uno? ¿Dónde se compran y cómo? En la tontuna esa de allí. 800 millones de yenes. Sí, me parece que los voy a ganar mañana. Hay una posibilidad de ganar los 800 millones de yenes en el juego este. Pero... Vamos a hacer una cosa. Antes de nada, voy a ir a vender. Porque tengo varias cosas y quiero saber cuánto es mi cantidad de dinero definitivamente. Oye tú, tengo cosas que vender y no, no conozco ninguna bolsa. Nunca he oído hablar de ellas. 105.000 yenes a solo 20.000. No es mucho, pero es que no me dan muchas... No me dan grandísimas cantidades de dinero. ¡Uh! Salvo por esto. ¡Guau! No está mal. 3.000 por cada una. Estas me las encontré en un común... Hay sitios secretos que salen muy rara vez en mementos, que definitivamente no he mostrado porque lo estoy haciendo fuera de cámara, que rompes una pared que es tofalsa, que se nota que está falsa pues está medio rota y a veces hay un cofre detrás. Creo que estas dos me salieron en un cofre de esos. O sea que dan bastantes beneficios. Y estas cosas tal vez... O sea que el resto de cosas prácticamente están de relleno, no te dan nada. Pero 20.000 yenes no está mal del todo. Algo es algo. Pero un jefe te da mucho más de lo que acabas recolectando por ahí entre medias. Pero bueno, tenemos 125.000 yenes. Para ir tirando nos vale. Y ya que tenemos dinero vamos a gastarnos en la máquina de cosas estas militar que nunca hemos comprado nada, por cierto, en ella. Pero podríamos haberlo comprado todo este tiempo. Dice... Prueba... Prueba de sabor. Por las raciones del mundo. Volumen 38. Cuesta 800 yenes. Pero ¿crees que podías intentarlo? Vamos a probar. Ahora que tenemos dinero lo despreciamos muchísimo. Son objetos que me dan vida. Creo que casi siempre. Parece bastante normal en primer lugar. Pero... Ah, esa apesta. Creo que hemos perdido de alguna forma. No sé. Pero ahí te dan cosas que te recuperan HP que yo sepa siempre. O sea que... Uh, sí que está lloviendo, sí. Bastante, bastantillo. ¿Habrá mejores proteínas? Necesito proteínas. Para mis querida planta. Que creo que no me quedan. Ajá. Cosas nuevas. Por fin. Ah, pero esto... Ah, son cosas que me venden solo los días de lluvia. O que exquisitos. Una caja... De... Distintos sabores de un snack. De una comida para picar popular. Harían un buen regalo. ¿Quién podría querer esto? ¿Ryuji? Tal vez. Han... Es los postres. Ah, no sé. Paso. Voy a comprar un par de proteínas a mi planta. Por si me quedo sin. Pero supone que... En algún momento van a haber mejores proteínas para la planta. Ya le compraremos cuando... Cuando... Estén. Y la lotería de por la noche no... La tengo que mirar todavía. ¿Hay algún libro nuevo? Oh. Una guía para principiantes en la pesca. Lo voy a comprar porque estoy haciendo colección de todos los libros. Pero no sé si lo voy a poder llegar a leer en algún momento. A ver. No me digáis cosas en el chat. Sobre cosas que vienen en la historia. Porque ya las sé. O sea... Creerme. Sé cómo funcionan las cosas estas. Porque es que estoy mirando el puñetero viejo de vez en cuando. A ver si tiene cosas nuevas. Salvo que sean los días de lluvia. Oye. ¿Tú cuándo tienes tu cosa? Nunca. Nunca jamás tiene el objeto nuevo. Pero eventualmente tiene nuevos objetos. Pero no quiere tenerlos nunca. ¿Qué íbamos a hacer esta noche, por cierto? Ah, sí. Quedar con Kawakami, ¿no? No tenía nada más que hacer por ahí, ¿verdad? Espero que no. También hay pesca aquí, sí. Pero no es... No es... No es igual. No mola. No es tanto. Ah, Kawakami. Creo que no tenía que hacer nada más por ahí. Llamémosla. Hola, Becky está tan... Mojada y húmeda. Ahora mismo... Ah, espera, eres tú. Ok, nada. No, es una forma de decir hola. Ah, la lluvia es lo peor. Me lleva más tiempo hacer la colada. Que se seque la colada. Y tendré que dejar la secadora puesta y 10 minutos más de lo normal. Hoy tengo... ¿Qué? Ya, demasiadas confianzas estás tomando, Kawakami. Hoy tenemos un objeto especial en el menú solo para el maestro. ¿Y quieres eso por 5.000 yenes? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No es que tenga mucha más opción. Creo que es que te voy a quedar contigo 5.000 yenes. ¿Cuántos yenes nos hemos dejado ya en ti? Bueno, creo que tú también me empiezas... Tú también me empiezas a deber 100.000 yenes. Gracias por siempre solicitarme. Bueno, por favor, espera hasta que llegue para allá. Con la tos esa. Tenemos bastante nivel con esta. Está empapada, sí. Está húmeda. No estás muy húmeda, honestamente. Da igual. Ey, ¿sabes cómo escuchaste la historia del otro día? Era mentira también. Era mentira también. Has escuchado mi secreto. Me he estado sintiendo más... Relajada desde entonces. Nunca he sido capaz de decirle esto a nadie, así que... Creo que hoy debería hacer algo de limpieza. Como agradecimiento. Hoy es el primer día que ella misma nos está diciendo que va a hacer algo. Como agradecimiento. ¿Cuánto te llevo pagado para que vengas a limpiar? No, dormirse otra vez no, vale. Lo siento, tengo que tomarme un descanso. No es un descanso si no has empezado aún. Acabas de llegar aquí. ¿Quieres descansar un poco? Devuélveme el dinero. Además, todo. ¿Quieres descansar un poco? ¿Quieres descansar un poco? Inmediatamente se busca la excusa para no hacer nada. Madre mía, qué poco descaro ya, eh. Demasiadas confianzas, como ya digo. ¿Quieres descansar un poco? Estoy tan conmovida de oír que te preocupas por mi bienestar, maestro. Ah, estoy a mi límite. Estoy esaústa. Sigo diciendo, no has venido a hacer nada aquí. Y en el trabajo tuyo, si no te solicita nadie, tampoco puedes estar muy cansada. Definitivamente es verdad. Estoy malísima. Lo siento. No puedo parar de toser. Llevas tosiendo más de una semana desde la última vez que quedé contigo. ¿Estás bien? Has ido a ver un doctor. Conozco a una que me da drogas a buen precio. O sea que son experimentales. Probablemente malignas para el organismo. Pero oye, deberías irte a casa. ¿Estás bien? ¿Drogas o casa? Bien, drogas, casa. Drogas. Siempre las drogas. Me gustaría, pero... Lo mismo, sí. Sí, toser. No tengo el dinero para cubrir los costes de un examen médico. Ya digo, la nuestra... No sabemos si realmente es médico o médico. Creo que la querían echar del oficio. O sea que a lo mejor cuela. Estaba de broma. Solo quería hacer el vago un poco. Quiero decir, no hay... Me queda nada que esconder. No tengo nada que esconderte a ti. Así que la verdad acaba saliendo, ¿sabes? Ahora que lo pienso, estoy contento de que tú seas el que descubrieras que soy una... Una sirvienta. Una sirvienta. Me está sonando el móvil, no sé por qué. Yo... Vale, nada. Vas a estar bien en esta habitación polvorienta. La ibas a limpiar, se supone. Has estado comiendo bien. Tienes que comer verduras frescas y ninguna de esas cosas instantáneas. Las vitaminas son súper importantes. ¿Móvil? ¿Qué coño le pasa al móvil? ¿Joder? Las vitaminas son súper importantes. Acabarás como yo si no te preocupas de ti mismo. Creo que debería dormir más. Me siento... Mal. Vamos. Hostia, el móvil. Ala, en silencio. Los guardianes de Takase Kun decían que necesitaban más dinero, así que... Dice que mi jefe me diera más... Más turnos, más horas. Tuve que... Tuve que suplicarle para ellas, pero... ¿Estás bien? ¿O no te...? Me he perdido media conversación por el puto móvil. ¿Estás bien? ¿O tampoco te fuerces demasiado? No te vayas, ya digo, a romper un ligamento o algo. Tampoco te pases. No está bien, nada de lo que debes preocuparte. Me siento más relajada ahora que tengo a alguien que sabe por lo que estoy pasando. Hablo sobre ti. Ya no sé ni de qué estamos hablando. ¿No estabas mala o no estabas mala? ¿Quieres drogas? Siento que la confianza de Kawakami hacia mí está mejorando. ¿Rango 6 solo? ¿Por qué pensaba que teníamos ya el 7 y estábamos tirando para el 8? Honestamente, ¿qué más le falta a este enlace social? Bla, bla, bla. Más experiencia, pero ninguna ventaja más. ¿No quieres cocinarme algo mejor o algo como ventaja, no ventajas? ¡Oh, se acabó el tiempo! ¿Cómo se ha podido acabar el tiempo? ¿Cómo se ha podido acabar el tiempo? Acabas de llegar. Acabas de llegar, te has estado ahí de pie, has tosido, hemos dicho, cuatro dontunas y fin. Y has vuelto a toser otra vez. Sí, fantástico. Tengo que ir a mi siguiente trabajo. Estoy... Así que me voy a ir para allá. Acabas de llegar. Acabas de... Hoy no ibas a limpiar... Al doble de lo que sea. Gracias por utilizar nuestro servicio. Quiero que me devuelvan el dinero definitivamente. Ah, ¿quién podría ser hasta ahora? Uh, a lo mejor alguien quiere quedar mañana en algún evento. Especial. Anne. Anne no sube de nivel todavía, ¿verdad? O sea que esto no es mala idea. Además, películas. ¿Qué te parece ir a las... Al cine mañana? ¿Cómo te suena ir al cine mañana? Tengo curiosidad por las... Películas de verano. Por las... Los lanzamientos de verano. Pues generalmente en verano... Suelen salir las peores cosas. En verano generalmente no es la mejor época para ir al cine. No te voy a mentir. Todo el mundo está hablando de esa película de chicas. Amor, probablemente. Me pongo un poco llorosa o sensible. Así que es vergonzoso ir sola. ¿Puedes venir conmigo? A ver, a esperar un momento. Ahora decidimos decir si vamos a ir a ver la peli o no. Pues eso, ya he vuelto. Tenía que hacer una llamada. Y vamos a tener que cortar dentro de 20 minutos. Porque me tengo que ir. Así que... Vamos a darnos un poquito de prisa. Al contrario de lo normal. Y sé que va a ser mentira, pero da igual. ¿Qué planes para mañana? Hemos decidido que han o no han. Que no he estado. He tenido que hacer una llamada. Que sí. Cine, no cine, cine. Todo el mundo le gusta el cine. Me encanta el cine. Películas de verano. El amor... Probablemente sí. Sí, efectivamente. Probablemente. Está bien. Vamos a encontraros en el cine de Shibuya y eso. Una peli de chicas. Vaya, pues sí. Fantástico, gato. El siguiente directo de Persona 5. Los fines de semana, como siempre. Sábados y domingos. Por lo general. Así que eso. Ver películas de estas. De verano. De comedias románticas. Con probablemente... Ben Affleck en alguna parte de la película. Hemos llegado nosotros tarde. Mira. Píjate prisa. La película está a punto de llegar. Lo siento. Estaba perdiendo el máximo tiempo posible para no ver a Ben Affleck. Probablemente. Así que eso. Esta película no la vimos nosotros ya. Mayito protagonista del 4. Me sigue espiando. Esta la hemos visto ya. No, por favor, sálvala. No me importa mi estatus social ni el dinero. Pero mala. Mal. Y el prota del 4 nos está espiando. ¿Tú no la viniste a ver también prota del 4 la otra vez? Mucha casualidad me parece que coincidamos dos veces. Lady Anne está aguantándose las lágrimas. Está totalmente empatizando con la peli y eso. El auténtico valor de una persona viene del amor después de todo. El poder del amor es básicamente Ben Affleck. El poder de Ben Affleck. Voy capaz de aprender sobre el amor, aunque es la segunda vez que veo la peli esta. Y como he leído sobre el cine, es mejor. Y solo dos puntos porque ya la hemos visto. Lástima. ¡Hombre! Santa madre de Dios, venid a ver... ¡Ben Affleck! Gracias por darme el atractivo necesario. Ben Affleck tenía que ser, no podía ser de otra forma. Ahora somos suave. Y creo que podemos continuar con la doctora. Y podremos continuar... Con... Y podremos empezar con el puñetero Shoggy este. El ajedrez este mágico. Oh, he utilizado dos paquetes de pañuelos. Yo también, pero por otros motivos. Vamos a no hablar de ello. Supongo que las chicas como yo quieren ese tipo de amor perfecto y romántico que ves en las películas con Ben Affleck. No lo pillo. Te entiendo. Sí, lo que quiero hacer es que hayas dicho. Te estoy prestando atención muchísimo. Como a los tontos, todo que sí. Gracias por seguirme el juego. O a venir para acá, básicamente. Ahora que lo pienso, esa película no estaba dirigida hacia los chicos en absoluto. Pero estoy contenta de que vinieras conmigo. Eres tan buen amigo y es la segunda vez que lo veo. ¿Te lo puedes creer? Bueno, vámonos a casa. Perdimos un día al venir a ver esta película. Fue un desperdicio. Pero oye, más encanto. No nos viene mal. Más Ben Affleck. Nunca hay suficiente Ben Affleck en nuestras vidas. ¿A quién crees que van a poner como objetivo después? Son solo tíos malos, ¿verdad? No tienen nada que ver con nosotros. Solo van a por los malos, básicamente. Aparentemente, si pones una petición en el foro, harán lo que digan. Hombre, hasta ciertos límites. Pero estamos dispuestos a probar cosas nuevas. Si están yendo por los malos, me parece bien continuar. Uh, hemos subido un porcentaje más. Estamos a 35, estamos a 36. ¿Por qué sí? ¿Necesitamos siquiera la policía ya? Y vamos a hacer esta noche. Y ya veremos si mañana. Mañana va a ser el evento de los fuegos artificiales. Vamos a ver si podemos meter en los 20 minutos que nos llegan, que quedan al evento de fuegos artificiales. Venga. De perdidos al rido. Encontremos... Mañana es el festival de fuegos artificiales. Encontremos en Sibuya a las 5. ¡Ey, mascota! ¿Vas a llevar una yucata? Oh, Dios. Va a ser lo de las yucatas. Planeo hacerlo. Las yucatas son una gran parte de la tradición veraniega. Realmente... Realmente aumentan o acentúan la belleza de una mujer. Creo que yo llevaré la mía también, por supuesto, ¿no? Esperaba otra cosa. ¿Tú tienes una? ¿Y qué decía, anime? No tengo una yucata. Iré en ropa normal. Estas dos opciones son la misma. No tengo yucata. ¡Ey, ya sé! ¿Por qué no vienes sin tus gafas? Porque entonces no veo. ¿Para qué serviría eso? No sé, no... Vamos a ver los fuegos artificiales todos los días, así que sería triste ir solamente llevando ropa normal ya, pero es que si voy sin las gafas lo que no veo son los fuegos artificiales, el protagonista. Creo que... Creo que nos vendría bien un cambio de ritmo, sí. Eso suena genial. Deberías venir definitivamente sin tus gafas. Bueno. Se ve mejor que no lleguéis tarde mañana. Fuegos artificiales y yucata. Las fuegos artificiales y las yucatas realmente añaden a la experiencia del verano. Incluso Lady Anne va a llevar una. Definitivamente tenemos que ir a ese festival de fuegos artificiales. Asegúrate de descansar. ¿Quiere decir eso que no me vas a dejar hacer nada esta noche? No, si me vas a dejar. ¡Ey! No deberías decirle a la... Pitonisa... Que... Le hiciste un cambio de actitud al tío. Cuando este... Se acosaba de su mujer. Novia no llega a ser. ¿Por qué le digo que es mujer? Cuando no es mujer. Pensamientos con respecto a la administración. Sí, tal vez. Pero puede que tenga que darle una paliza a una... Pitonisa. Josida, el político, quiere subir. La Pitonisa, aunque esté en gris, quiere subir o empezar. Porque técnicamente creo que no ha empezado. Y Mishima también. ¿Qué hacemos? Mishima, Pitonisa o Josida. Político. Corruptora. Empezamos la Pitonisa por fin. Eh, a lo mejor nos consigue decir los números de la lotería. Si conseguimos hacer su enlace social. Vamos al distrito este. Y gastar más dinero. Pero ahora tengo algo de dinero. No es todo lo malo. Mishima, ¿te crees que iba a quedar contigo? Pues fíjate que no. Bueno, ¿cambió su destino? Sí, decirle los resultados. Está bien, oigámoslo. Por favor, siéntate. ¡Oh, Dios mío! ¿Su novio dejó de abusar de ella? No me lo creo. Pero aunque parara, su destino debería continuar por el camino de la miseria. Sin cambios. O sea, que estás implicando que hagamos lo que hagamos. El destino no se puede cambiar. Por lo tanto, venderle una estúpida piedra por 100.000 yenes tampoco cambiaría ese destino. Porque es absoluto, como dices tú. ¿No? Quiero decir, mira. ¿Qué? ¿Cómo funciona lo de las cartas? ¿Con pensar en la persona a la que les vas a leer las cartas, vale? ¿No tiene que estar la persona presente? ¿No tienes que cogerle los chakras o alguna tontuna de esas que os inventéis? La secuencia de la arcana ha cambiado completamente. La muerte se ha movido muy lejos en el futuro. La muerte se ha movido muy lejos en el futuro. Es lo que ocurre con azar. Y las cartas y el azar. El destino no es absoluto. Y mucho menos te lo van a decir un juego de cartas. Jugando al cinquillo, lo más que vas a poder deducir es si vas a perder el dinero o no. Inmediatamente. Depende de la mano que tengas. Los corazones pueden ser cambiados. Los corazones siguen sin tener nada que ver con esto. Pero calima. De todas formas. El destino no es absoluto. No, no, no. Esto tiene que ser alguna clase de truco. Honestamente, sigo sin saber cómo funciona tu vudú mágico este de las cartas. Así que... ¿Qué eres tú? ¿Una artista de la estafa? Hiciste un trato con su novio o algo, ¿verdad? Yo no hago ningún trato. Hacemos muchos tratos. Tus enlaces sociales, todo han comenzado con tractos o pactos. Le persuadí. No hice ningún trato. O le persuadí. Que yo no hago lo que sea que vamos a hacer inmediatamente ahora contigo. ¿Entonces qué hiciste? ¿Le tiraste a la bahía de Tokio o le metiste en un... En un contenedor de metal y metiste insectos con él? Oye, no son malas ideas. Seguro que no... Debería apuntármelo. Debería haber tomado alguna especie de medida extrema. ¿Has tenido que tomar alguna especie de medida extrema? Solo soy un estudiante ordinario. O no soy capaz de hacer esas cosas. Ahora, meterme en mundos mágicos, tal vez. Por cierto, mis 100.000 yenes, ¿dónde están? Porque los quiero y los quiero ya. Yo solo soy un estudiante ordinario hasta donde tú sabes. Bueno, ¿realmente pareces ordinario? Sí. Bastante ordinario, de hecho. Extra. Ordinario. Pero no en el sentido... Elogioso, sino... Todo lo contrario. Pero no hay forma de que eso hubiera ocurrido sin que tú quebrantaras alguna ley. No sabemos si hemos quebrantado todavía alguna. La legislación no está ahora mismo todavía al día en lo que a reinos mágicos se refiere. Pero a estas alturas, estando ya en Persona 5, creo que se deberían poner a ello. Quiero decir, ¿cómo podría un estudiante ordinario de instituto cambiar el curso del destino? Está bien. Voy a hacer que... Voy a verificar tu poder. El mismo poder que... Que revirtió mi predicción de las cartas del tarot. Se llama azar. 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 Esta es una situación muy seria para una pitonisa como yo. Tengo que llegar al fondo de este asunto. ¿En serio? ¿Tu reputación? ¿Qué reputación tenéis las pitonisas exactamente? Salvo estafadores profesionales legalizados. No sé si realmente están legalizados, pero de alguna forma tendrán que estar regulados. Tú no tendrás que hacer nada. Solamente siéntate a mi lado mientras... Leo mis predicciones. Pero, si otro destino inevitable aparece, entonces probaré tu poder. Básicamente, la forma de subir niveles con esta tía, la gran mayoría de ellos va a ser... Haz misiones en Mementos, lo cual me fastidia mucho porque Mementos lleva tiempo. Estoy demasiado ocupado por eso, ya digo, Mementos solamente en pequeños porcentajes manejables. O eso suena problemático. Suena como una molestia, vamos. O no quiero saber nada... No saco nada bueno de esto. No me llevo... ¿Dónde está? Dame mis 100.000 yenes. Muy ocupado. No me apetece. O yo no saco ningún beneficio de esta cosa. Y aquí lo que importa son los beneficios. Como por ejemplo, 100.000 yenes que me debes. ¿Dónde están mis 100.000 yenes? Bueno, eso puede ser cierto. Oh, ya sé, te leeré la fortuna. Ya me la leíste. Ya me la leíste. Se suponía que iba a morir. Pronto. Por favor, incluso... Daré prioridad a tus... Lecturas del futuro, lo que quieras ser esto. A mi... Sobre mis clientes habituales. Además, seré capaz de... Proveerte con predicciones mucho más certeras... Una vez que te conozca mejor. Y ahí está el problema. No debería ser un factor conocerme mejor. Conocerme mejor es sacar información de mi vida y extrapolarla... Para poder, de verdad, estafarme muchísimo, muy bien. Utilizando información que yo te estoy dando de antemano. Realmente. Pero sí, lo que quería decir que sí, todo muy bien. Magia. ¿Qué te parece esto? ¿Es un trato? Así no, no, no seas capaz de continuar. Por favor, te lo suplico. Necesito saber si el destino puede realmente ser cambiado. ¿No viste regreso al futuro 3? Claro que puede ser cambiado. Está bien, supongo. Supongo que parece es útil. ¿Parece útil? ¿Por qué? ¿Por el vestido que básicamente es... Casi igual que el diseño de la habitación terciopelo? Y te da... Morriña o algo. Uy, está reñido. Si da igual, las dos son que sí. Esta. Supongo que eres útil. Oh, lo soy, lo soy. Ok, entonces. Me espero verificar tus habilidades. Ok, entonces. Anti, espero poder verificar tus habilidades. Por favor, no te deshagas de mí o no te olvides de mí, ¿vale? Hemos hecho un trato después de todo. Igual que dijiste que no hacías tratos. Pero bueno, he hecho un trato con Chihaya. Se llamaba Chihaya, ni me acordaba. Con que el tarote, pues sí, fíjate. La arcana, aunque te parezca raro. Es la forma en la que todo se verá revelado. O no lo habías oído cien millones de veces. ¿Eh? ¿Nix? Digo nix. Digo, ¿cómo te llames, Sai? Digo nix. Salvo que tuvieras suerte. No hay forma de que pudieras repetidamente hacer tantos crímenes, cometer tantos crímenes. O tal vez tenías a alguien a quien consultabas que te daba consejos precisos. ¿No era eso la labor de Makoto? Era la estratega Makoto. No te vas a escabullir de esto solamente con suerte. Cállate, Nix. Está muerto. Nix está muerto. No pasa nada. Cállate, Nix. Bla, 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 barcanas, enlaces sociales, haz muchos enlaces sociales. La fortuna. Creo que tengo una persona suya, creo que no. Da igual. Ahora nos puede leer la fortuna. Temporalmente aumenta... Temporalmente aumenta el crecimiento de cierto estatus social. Básicamente inteligencia y esas movidas. Inteligencia, carisma y lo que quieras ser las estadísticas nuestras. Creo que ganan el doble de experiencia durante cierto tiempo. O sea que esto nos sirve si tenemos muy bien planificado lo que queremos subir, si no, no es tan bueno. Pero nos puede leer la fortuna, son beneficios, no está mal. ¿Es el destino realmente algo que puede ser cambiado? Sí, yo que sé, tal vez. Si realmente es posible entonces lo que estás haciendo es una mamarrachada, sí, eso es lo que quería intentar decirte todo este tiempo. No, se está haciendo tarde. ¿Por qué te estás sintiendo culpable por esto si le vendes a la gente putas piedras de 100.000 yenes? ¿Podemos no olvidar el hecho de que vendes a la gente piedras de 100.000 yenes que son piedras de sal que a saber de dónde has cogido? Vamos a cerrar la tienda por hoy. Se ha pasado tu hora. Sí, es la hora de dormir. Se ve esta la cama chiquillo, básicamente lo que me está diciendo. Y voy a dejarlo aquí. No podemos continuar. No vamos a poder continuar. Lo cual, decirme que voy a poder guardar antes de que ocurra el evento. Justo cuando nos íbamos a ir también, ¿quién es? He visto algunas noticias bastante inquietantes online. Parece que sería realmente malo si resulta ser cierto. ¿Qué pasa? O tengo prisa y no voy a poder guardar. Eso es malo, ¿no? Guardar es malo. Pero ya me inventaré algo para... Lo voy a dejar aquí. Y ya me inventaré algo para poder guardar. ¿De qué va esto? Tengo prisa, tío. De verdad tengo prisa, me tengo que ir. ¡Oh, lo siento! Parece que un grupo desquiciado está preparándose para declarar la guerra a los ladrones fantasma. Tenía miedo de guardarme esta información para mí mismo, así que quería decírtelo a ti por lo menos. Bueno, en realidad es todo lo que tengo que decir. Lo siento molestarte en tu día libre. ¿A qué se refiere con un grupo loco o desquiciado? Ah, pensemos esto después de que volvamos. No tenemos mucho tiempo, así que continúen. Vámonos yendo. Me van a... No me van a dejar guardar. No me... No estoy guardando. Eh, mira, yucatas. Mierda, hace tanto calor. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a dejarlo aquí. El evento este no lo vamos a llegar a ver hoy. Pero yucatas la semana que viene. Vamos sin las gafas. Estamos yendo sin las gafas. ¿Qué vamos a ver siquiera? ¿Tenemos lentillas el protagonista? ¿Ha sido establecido en algún momento? Gato, sé mis ojos. Le das un gato guía. Descríbeme las fuegos artificiales cuando ocurran. Pero bueno. La semana que viene, yucatas. Y movidas de esas y fuegos artificiales. Y sin gafas. O sea, que lo veremos todo borroso, lo cual siempre mola. Pero lo tengo que dejar aquí. Me tengo que ir. Así que... Nada. Lo dejamos aquí. Lo que voy a hacer es que fuera de cámara voy a volver a cargar la partida anterior y volver hasta antes del evento. O sea, antes de la pitonisa. Y entonces al principio del live stream repetimos la pitonisa saltándonos el diálogo. Y ya está. Y volvemos hasta este mismo punto y ya está. Odio no poder guardar cuando quiera. Me fastidia. Cuando haya un evento de estos que este evento va a ser largo. O sea, que la semana que viene, yucatas. Y fuegos artificiales. Pero hoy me tengo que ir corriendo. Así que nada. Nos vemos entonces. Adiós. Se acabó. Adiós. 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 Adiós.